Oh, linda letiva, la novia adorada, que ven y esbelta, vestida de blanco, te veo al pasar Con tu prometido, el vestido dormido, invidente y mudo, te estrecha en sus brazos con su majestad Con tu prometido, el vestido dormido, invidente y mudo, te estrecha en sus brazos con su majestad Todos los poetas de bodas plonitas, han metido lotas para regalarte la marcha anuncia Y tu pretenciosa, guardas tus asajes, para regalarles a las fuerzas que están poniendo Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor biste, que sea feliz en su luna de miel Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor biste, que sea feliz en su luna de miel Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor biste, que sea feliz en su luna de miel Todos los poetas de bodas plonitas, han metido lotas para regalarte la marcha anuncia Y tu pretenciosa, guardas tus asajes, para regalarte la marcha anuncia, adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor biste, que sea feliz en su luna de miel Adiós, ciudad blanca, novia chapince, adiós, señor biste, que sea feliz en su luna de miel Adiós, ciudad blanca, novia chapince, 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 adiós, ciudad blanca, 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 adió